Desde que Comí las uvas Me gustaron Las morenas Como las Uvas son dulces Yo creí Que así eran de diarias Y así las compré Y las voy a dar A cuatro con medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Te dije Que no sembrarás Las uvas Por el camino Porque la Gente que pasa Corta de él Mejor a si voy Así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Pedazo de medias Llevará a pedazo El limón verde El que tiene Mi amor es lejos Y acuesta Pero yo duerme Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Desde que comí Y así las compré Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Y así las compré Y así las compré Gracias.